Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los calambres musculares, sobre todo en personas diabéticas dializadas. Si es un alto porcentaje de estas personas las que van a estar padeciendo calambres musculares, hay que atenderlos. Al mismo tiempo que hay que tonificar a la persona en lo que se refiere a la función renal. Fortalecerla, ¿no? Buscar que no haya más daño. Buscar que se vaya recuperando, se vaya regenerando. Al mismo tiempo que vamos a evitar que sufra de molestos, muy molestos, calambres musculares. Bueno, ¿qué son calambres musculares? Para personas que no están muy familiarizadas. Es una contracción muscular involuntaria. Un encogimiento. Y va asociada, o esto es en el pie, en la mano, principalmente en los pies. Esta contracción muscular involuntaria va asociada con un dolor muy intenso realmente. Duró un buen rato. Ahora es una afectación importante de los pacientes en diálisis. Los calambres musculares se van a producir principalmente en las piernas, en la zona del pie, en la zona de los gemelos. Pero también puede implicar a brazos y manos también en la parte superior, en las extremidades superiores. También puede haber afectación, puede haber calambres muy intensos. Pues se estima que entre, bueno, 33% al 86%, 86% es un porcentaje bastante elevado. Para que los pacientes que están recibiendo diálisis, pues hayan experimentado calambres o vayan a experimentarlos. Sí, un porcentaje muy elevado, realmente. Sobre todo que son muy molestos. Pero hay que ver la raíz, ¿no? ¿Cuál es el problema? Porque hay que solucionar, no quitando el calambre. Finalmente, pues es un aviso, ¿no? Una alerta, una alarma que nos está indicando que algo está incorrecto. Los calambres musculares comienzan entonces con espasmos musculares. Que, repetimos, pueden llegar a ser muy dolorosos. Vamos a simplificar para entenderlo mejor. Los espasmos, los calambres, son una expresión del músculo ante alteraciones de concentración de sustancias. Y hay una disminución de la hidratación también. O sea, algunas sustancias no están presentes, se han perdido. O no se han ingresado al cuerpo. Y también, pues, hay deshidratación. Esto va a influir bastante en el mecanismo de contracción muscular. En la población general, ¿no? La aparición de calambres es frecuente, pero en personas que practican ejercicio físico intenso. Sí, quizás lo hemos visto en diferentes pruebas deportivas de alto nivel. Bueno, puede ser el fútbol, el atletismo. Hay alteraciones para cuando se padecen los calambres en estas personas. Hay alteraciones relacionadas por exceso de sudoración o porque esa persona se está deshidratando. Pero también puede ser, ¿no? Por alteraciones en la concentración de algunas sustancias, ¿no? Que llamamos nosotros oligoelementos. Que son minerales en poca cuantía que el cuerpo está requiriendo. Y sin esos minerales o oligoelementos, pues, vamos a tener problemas como este. Calambres, ¿no? Aparte de otros. Principalmente le falta a la persona sodio, potasio o calcio. Sí, son los minerales que, digamos, a través del sudor se van escaseando en el cuerpo. Y entonces viene el aviso. Hay que ver qué factores están contribuyendo a la producción de los calambres para poder atenderlos. Bueno, hay una disminución en el volumen del fluido corporal. O sea, son pacientes con poca ingesta de líquidos. O bien que están tomando tratamientos diuréticos para orinar. Ahí pierden mucho líquido. Pueden desarrollar deshidratación. Entonces se desencadenan, ¿sí? Se desencadenan los calambres. Puede ser una persona que tenga presión arterial baja, lo que llamamos hipotensión. La tensión por tratamiento en prediálisis, esa presión o esa tensión baja debido a esto, a un tratamiento en prediálisis o por la propia extracción de líquidos en el diálisis. Si hay una alteración en la presión por el tratamiento de la misma diálisis, se extraen líquidos, baja entonces la tensión. Puede ser cambios en lo que llamamos balance electrolítico, o sea, los bajos niveles de minerales, sodio, calcio principalmente, el cual de por sí está relacionado con el tratamiento para la enfermedad renal crónica o bien por el exceso del tratamiento de diálisis o altas minerales. Entonces, el magnesio, pues está escaso en la sangre, ¿no? Sucede en pacientes normalmente que cursan con desnutrición o con algunos tratamientos que están disminuyendo este oligoelemento, el magnesio, que aportarlo. Alguna deficiencia de aminoácido puede ser la carnitina, sí, porque se ha indagado que este déficit de carnitina en el cuerpo conlleva una mayor probabilidad de calambres. Hay desnutrición que está asociada a la enfermedad renal, también viene asociada como factor que pudiera provocar los calambres. Sí, es multifactorial. Incluso los factores relacionados con la misma técnica al practicar la diálisis. Pueden ser bajas concentraciones de sodio en el baño de dializado comparado con el de la sangre. Eso favorece alteraciones y concentraciones, claro, involuntarias, y vienen las contracciones. Y así, pues lo que estamos analizando es que si la persona tiene tratamientos de diálisis va a conllevar escasez de algunos componentes en la misma sangre. Puede ser carnitina, ¿no? Así que hay que aportarla. Incluso puede ser quinina. Se utiliza para reducir los calambres. Bueno, tiene muchas aplicaciones. Vienen en algunas plantas esta sustancia, ¿no? Que vamos a ir agregando a nuestra formulación, a nuestra estrategia para elaborar esa fórmula magistral. La quinina reduce los calambres de las piernas. Entonces es bueno utilizarla. Sobre todo previene las contracciones musculares prolongadas. Se utiliza para fortalecer. Vitamina E también hay que agregar a veces, porque nos falta, ¿no? O sea, aquí estamos viendo que algunos elementos nutritivos no están presentes. Sí, la persona diabética, pues, no tiene aprovechamiento excelente como quisiéramos. Más bien es deficiente. La absorción, pues, no. No le permite ganar vitaminas y medias para la nutrición celular y, por lo tanto, queda escaso y, por lo tanto, viene el aviso de esos calambres dolorosos, intensos. Sí hay que ver más síntomas, ¿no?, para estar bien ubicados. Porque la diabetes va provocando daños en los nervios periféricos, ¿sí? De los pies y de las manos, esos son los nervios periféricos. A veces tiene la sensación de un hormigueo, ¿no?, como de pinchazos en los pies. O a veces percibimos como si tuviéramos algo que presionar, algunos calcetines o bien en las manos algunos guantes, como si los estuvieran apretando, ¿no?, aunque no los tenga. Los pies pueden ser muy sensibles al tacto. Fíjese, hasta una sábana puede hacer que duelan. Son síntomas que nos están ya avisando de daños en los nervios periféricos. Puede afectar manos, pies, piernas, brazos. Son el tipo más común de daños en los nervios, en las personas con diabetes. Por lo general comienza en los pies, ¿no? Comúnmente en ambos pies a la vez. Hay dolor, mayor sensibilidad, en especial por la noche. Adormecimiento. Hay debilidad. Pueden presentarse, si no se atiende, problemas graves en los pies. ¿Como cuáles? Como las úlceras. Las infecciones. Dolor en los huesos, también dolor en las articulaciones. Puede haber también daño en los nervios autónomos. O sea, cuando se presenta, pues, daños en los órganos internos, ¿no? Que afectan el corazón, la vejiga, el estómago, los intestinos. Incluso en los órganos sexuales o la vista. Si hay problemas, esto lo detectamos con los síntomas, problemas en la vejiga. Problemas en los intestinos, ¿qué pueden causar? En el caso de la vejiga, pérdida de orina. En el caso de los intestinos, estreñimiento de arrea. Hay náuseas. Se pierde el apetito, por eso a la persona le faltan componentes en su sangre. Se pierde el apetito. A veces tiene vómito. Entonces, retorna, regresa todo lo que ya había ingerido y, por lo tanto, no hay en el cuerpo la absorción suficiente y necesaria. A veces los ojos, pues, no están bien, ¿no? No perciben imagen en la oscuridad o en la media luz. Incluso, pues, hay una respuesta sexual muy reducida, ¿no? Que puede llegar a perderse incluso. Problemas para tener elecciones en los hombres o puede haberse quedado vaginal en las mujeres. A veces hay dolor intenso en una cadera, en un burro, en un glúteo. Hay problemas para ponerse de pie desde una posición, estar sentado ahí, levantarse, cuesta dificultad. Y el dolor también puede ser muy intenso en el estómago. A veces también se juntan con los daños en los nervios focales, que les llaman. Problemas para enfocar la vista o para que la persona pueda ver bien. A veces tiene visión doble. O tiene dolores detrás de un ojo. A veces no puede mover un lado de la cara. Se le paraliza. Y sí, no deja de percibirse, ¿no? El adormecimiento o hormigueo en las manos o en los mismos dedos. La mano no tiene fuerza. Está muy débil. Incluso a la persona se le caen las cosas. No las puede sostener. En fin, estamos viendo que vamos a elaborar una buena fórmula. Sobre todo, buscar la regeneración, ¿no? Hemos visto que hay problemas a veces en la vejiga. Sobre todo, se notan infecciones muy frecuentes. Hay unas vías urinarias. Mencionaba la PEA de control de la vejiga. Eso se llama incontinencia urinaria. O sea, hay escape de orina. Claro, involuntaria. O bien hay problemas para vaciar la vejiga. Hay retención urinaria. Hay dificultad para pasar los alimentos. Entonces, baja mucho la presión. Sobre todo cuando uno está sentado o acostado. Entonces, cuando uno se levanta puede causar la sensación de que hay aturdimiento, ¿no? A veces hay desmayo. Hay problemas para regular la temperatura corporal. En fin, tenemos que estar atentos, ¿no? Porque, pues, este tipo de dificultades hay que resolverlas de raíz. En este caso, pues, ya hay este tipo de tratamiento que el paciente está siguiendo. Es por su elección, claro. O la necesidad misma. Y, por lo tanto, pues, ya se encuentra, pues, dializado. Pero, bueno, eso no es perder la esperanza. Estamos viendo que hasta el 86% de los pacientes que reciben diálisis, pues, experimentan calambres que son muy dolorosos, muy incómodos, son postrantes. Pero, bueno, no nos vamos a abocar únicamente a atender el calambre, ¿no? Siendo lo que está provocando el calambre. Ya vimos varios aspectos que habrá que corregir, habrá que atender para que entonces la persona, una vez resuelto lo que ocasiona, lo que supiera hacer, de esa manera los calambres solos se alejen, ¿no? Desaparezcan. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo atender a una persona que ya está manifestando calambres musculares, sobre todo en personas realizadas. Entonces, ¿qué habrá que hacer, no? Soportarlo, tolerarlo, bueno, no es una buena idea. Toda vez de que subyacen algunos inconvenientes, algunas alteraciones que hay que corregir. Ese es el aviso, nada más. Podemos utilizar alguna planta, ¿no? Ya una vez elaborada nuestra estrategia, pues ya podemos nosotros fácilmente elegir la planta que tenga la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a necesitar, que vamos a requerir. Y claro, cuando estamos platicando de la planta, vamos desde luego ubicándolo. En base a las características del padecimiento, signos, síntomas y demás. Entonces, ya podemos utilizar, por ejemplo, para calambres musculares. Plantas con acción terapéutica acuarítica, así se llama, acuarítica. También utilizamos plantas antiespasmódicas, ¿verdad? Es un espasmo. Tónico renal, pues estamos hablando de gente de alisada, que el riñón, pues, ya no está activo lo suficiente, ¿no? Para que trabaje por sí mismo, por sí solo. Se tiene que utilizar una máquina para hacer la limpieza sanguínea. Necesitamos buscar que se reactive, ¿no? No hay que perder la fe, la esperanza, y sobre todo que las plantas son efectivas. Se tienen buenos resultados en su uso, muy acertado. Elegir plantas para fortalecer un riñón que ya está, pues, sin función, o parcialmente disfuncionado. Bueno, hay que utilizar entonces plantas. Hay que mineralizar, claro. Necesitamos los minerales. La presión debe de regularse, ¿no? Que no del bajón, decimos. Y buscar plantas nutritivas. Aquí es importante, entonces. Sabemos que la persona tiene falta de apetito. No tiene ánimos para probar los alimentos, para ingerirlos. Se desanima eso. Una situación que hay que atender, ¿no? Dar la vida, motivación al paciente para que no pierda la fe, no pierda la esperanza, y sobre todo con la herbolaria. Desde luego que los resultados a veces son espectaculares. Por eso es de que hay que elegir bien las plantas. Una planta que tiene la mayoría de las acciones terapéuticas es el chuchupazle. Es una planta muy afamada, sobre todo en donde es endémica, en Chihuahua, parte norte de nuestro país. Se ha utilizado de tiempos inmemoriales. Hoy tiene mucho sustento científico. Que va avalando. Y entonces pasamos del conocimiento histórico o empírico al conocimiento científico. Bueno, vamos a platicar de esto, ¿no? Porque esta planta es una raíz. La que se utiliza realmente es la raíz. De entrada ya tenemos los minerales y nutrientes que vamos a requerir. Al ser raíz, la parte aprovechable de la planta ya se entiende que ya hay vitaminas, hay minerales. Y es lo que se necesita, ¿no? Porque la persona ya con esos calabres musculares, ese hormigueo, esos espasmos, pues, una de las causas es de que faltan en la nutrición vitaminas y minerales. Y entonces aquí se agregan inmediatamente una vez que uno elige la planta. Una vez que empieza a tomarla, pues ya estamos ingresando a nuestro cuerpo materiales muy necesarios. Que son vitaminas y minerales, pero no solo eso, ¿no? Sino que el chuchupatle, o chuchupatle, también se le puede decir. Es un relajante muscular. Importante, ¿no? ¿Qué buscamos? Relajarnos. No estar con el espasmo, no estar con el calambre. Un neuroprotector, porque los que se ven afectados son los nervios, ¿no? Personas diabéticas tienen ese problema, ¿no? Los nervios se van dañando, se van carcomiendo, se van huyendo, decimos, se van, pues, maltratando, ¿no? Entonces necesitamos buscar un neuroprotector. El neuroprotector, claro, protege las neuronas, pero protege también las células de los tejidos nerviosos. Eso es muy importante. Es antioxidante la planta, el chuchupatle. Antioxidante quiere decir que cuando hay avejentamiento, ¿no? Un envejecimiento, en este caso, precoz de los nervios, por cuestión de padecer diabetes. Se anda buscando la franca recuperación, ¿no? El rescate de los nervios, y entonces utilizamos plantas antioxidantes. Entonces, también es importante para evitar que haya infecciones. Ya vimos que tristemente en las personas diabéticas llegan a ser bastante comunes. Las infecciones renales de la vejiga, bueno, en sí, de todo el aparato renal, puede haber infecciones que hay que atajar a tiempo, ¿no? A alejar con oportunidad, desde que causen, pues ahí, un destrozo, ¿no? La maldad de daños en el área renal. Entonces hay que utilizar una planta de una vez para eliminar. Si hay virus, si hay hongos, si hay bacterias, de una vez, ¿no? La planta antiséptica es esta, el chuchupatle. Luego lo auxilia, ¿no? Que no haya virus, que no haya bacterias, que no haya hongos, nada que infecte. Y si hay, pues de una vez, desactivar, de una buena vez, cortar la infección. Y más propiedades, hombre, tiene cantidad de propiedades muy aprovechables, muy bendecidas. Bueno, vamos a pedirle a Jade Rodríguez que nos platique acerca de los usos de esta planta, en la cual podemos aprovechar para ser certeros en los tratamientos. Adelante, Jade, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Es un gusto estar con ustedes para platicarles del chuchupatle. Una planta que se encuentra en lo más lejano, en las montañas de Chihuahua, en donde la comunidad indígena Raramuri o Tarahumara es la que pone a nuestro alcance esta maravillosa planta que vamos a descubrir tiene una cantidad de usos sorprendentes. El chuchupatle es una raíz que regenera la flora intestinal y que contiene enzimas digestivas, minerales y vitaminas que las personas que toman esta raíz resaltan que tienen una mejora digestiva notable. El chuchupatle se va a destacar por eliminar parásitos, por eliminar gérmenes y eliminar bacterias en el estómago, como por ejemplo la helicobacter pylori. Esta bacteria que es una de las más difíciles de eliminar ya que es resistente a los ácidos del estómago y a muchos tipos de antibiótico. Es una bacteria que produce agruras y que genera esta sensación quemante que en el 90 y el 100% de las personas que la padecen pues tienden a desarrollar úlceras o llagas que poco a poco carcomen el estómago y el intestino. Bueno, pues el chuchupatle se va a encargar de cerrar estas úlceras, de cicatrizar y de reparar. Tiene este efecto gastoprotector que va a recubrir la mucosa, este revestimiento que protege nuestro estómago y va a tener esta propiedad regeneradora que podemos utilizarla con éxito para regenerar tejidos del hígado que han sido dañados por este consumo excesivo y por un largo tiempo de alcohol, de nicotina o de medicamentos. Tiene este efecto reparador de las estructuras nerviosas para aquellas personas que tienen entumecimiento, hormillo en la boca, cara o en extremidades como pudieran serlo las piernas, los brazos, las pies o las manos. También nos va a auxiliar a estas personas que están cursando por procesos inflamatorios y dolorosos como pudiera serlo una hernia. Bueno, pues el chuchupatle inhibe la inflamación de estos nervios y también le va a brindar la capacidad a este tejido de devolverle el correcto funcionamiento y va a brindar un alivio totalmente natural porque funciona como un analgésico. Tiene el chuchupatle este efecto neuroprotector que retrasa la muerte de las neuronas tras una lesión como pudiera ser el derrame cerebral o una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer. También nos va a ayudar cuando el organismo está sometido a un estrés crónico que está generando daños irreversibles a las células. Bueno, el chuchupatle protege contra estos daños nerviosos y también va a disminuir la degeneración del sistema nervioso que es provocado por los radicales libres y que están generando un envejecimiento prematuro en el organismo. El chuchupatle tiene un amplio y reconocido uso tradicional en infecciones virales y bronquiales. Va a cortar el resfriado y es un espectorante. Lo podemos emplear cuando hay problemas de tos o mucosidad y las personas que se enferman constantemente también pueden emplearlo para estimular su sistema inmunológico. Sin duda es una planta que está llena de beneficios y que podemos emplear en muchos padecimientos con maravillosos resultados, Rodrigo. Regresamos contigo. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, ya estamos aquí listos, disponibles. Cuando nos orite su fórmula, claro, con gusto vamos a elaborarla. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico donde vamos a enviar la fórmula una vez que ya terminemos de elaborarla para que le llegue pronto. Bien, nuestra fórmula que elaboramos que en el transcurso del programa la hacemos para que usted tenga una fórmula herbal junto con la planta del día. La colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí pueda visitar y pueda tener disponible la fórmula que igual puede enviarla a alguien que necesite una fórmula y que no tenga y que usted considere que le hace falta. O bien puede adquirir su fórmula para usted o para su familia, para sus cercanos, directamente en la tienda en línea para que le llegue a casa. Le conviene porque el envío es gratis, no cuesta. Entonces, pues puede solicitar su fórmula a través de la tienda en línea. Le digo el nombre de la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales. Para comunicarse a través de Twitter es Para comunicarse a través de Facebook es El Ángel de Tu Salud México. Bien, este programa se repite en la noche, a las nueve de la noche. Le doy la página por si quiere escucharlo. Es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. En Ixtapalapa, tienda autorizada en calle Enrique Corona, número 14, casi esquina con la avenida Hermite Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa. Teléfono para informes, tomamos nota. 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 La atención es de lunes a sábado. Centro de Asesoría Volaria en Xochimilco, Ciudad de México. Ubicado en la avenida Morelos, número 128, local F. Avenida Morelos, número 128, local F. Barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc. A dos cuadras de la estación del tren Ligero, estación de Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal. El teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 Centro de Asesoría Volaria en Anillo de Circunvalación en la Merced. Direcciones, Ciudad de México, claro. Anillo de Circunvalación, número 1016, interior 2. Colonia Merced, Barbuena. Teca del metro de estación Merced. El teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 Tienda autorizada de reciente apertura en Ecatepec, Estado de México. Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec, de Morelos, Estado de México. A dos locales de Manorte y en contraesquina del Palacio Municipal. El teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 Ahora en Zumpango, tienda en Zumpango, Estado de México. Plaza Juárez, número 40, primer piso, Barrio de San Juan. Entre calle Mini José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono 59 16 11 51 06 Centro Cultural Térmex, Ciudad de México, también tienda autorizada en Avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, Planta Baja, Delegación Cuauhtémoc. Entre Polo y Guaymas, Centro Cultural Térmex, a un lado de la estación del metro Estación Cuauhtémoc. Anotamos el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Bien, continuamos. Vamos a elaborar nuestra fórmula. Nuestra fórmula que, claro, calabres musculares en diabéticos dializados. Hay sensación como de pinchazos o hormigueo en los pies. Principalmente en las piernas. En el empeine. Tiene el peine del pie, en los gemelos, en los brazos también y en las manos. Son espasmos musculares muy dolorosos. Los pies podrían ser sensibles al tacto. Bueno, hasta una sábana puede hacer que duelan. Hay dolor o mayor sensibilidad en especial por la noche. Adormecimiento, debilidad. Llega a presentarse problemas en los pies, como úlceras, infecciones y dolor en los huesos y en las articulaciones. Bueno, vamos a utilizar la fórmula. Vamos a elaborarla para que atendamos estas situaciones. Vamos anotando. Utilizamos ginseng de Alaska. Brami. Hoja de guanábana. Lentejilla. Castañal bravo. Chuchupastle. Nuevamente. Ginseng de Alaska. Brami. Guanábana hoja. Lentejilla. Castañal bravo. Chuchupastle. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Hay que tomarla antes de cada alimento. Si es que hay restricción de líquido, ya sabemos, ¿no? Hacemos una disminución, o sea, que hierva más el té para que quede menos líquido. No cambiamos la cantidad de planta que debe llevar, nada más. Hacemos la reducción, o sea, que hierva más, hasta que nos ajustemos a lo que le hayan dicho que puede usted tomar de líquido. Bueno. Ahora, los suplementos. Vamos anotando suplementos. Balina con magnesio. Carnitina. Albajaque. Y se lo hiciera con jantiax. Nuevamente. Balina con magnesio. Carnitina. Albajaque. Y se lo hiciera con jantiax. De estas cápsulas, pues una de cada una. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Antes de cada alimento tomar una. Una de cada una. Bueno, ahora el suplemento adicional, que sabemos que es para fortalecer el sistema inmune, pero también es coadyuvante de nuestra formulación. Bien. Entonces, es el ix que contiene aloe, gurma y tecoma. Aloe, gurma y tecoma. Bien. La clave es 1814. Clave 1814. Se va a tomar un vasito dosificador a levantarse. Otro vasito dosificador antes de acostarse. O sea, dos vasitos dosificadores del producto. Uno a levantarse, uno al acostarse. Y esto es diariamente. Entonces, la fórmula está completa. Vamos al corte. Regresamos. Bien. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría de volar y a las personas que ya nos están llamando vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Doctor, muy buenos días. Buenos días. La llamada es para, bueno, el paciente es Adil Madín. Sí, no se preocupe, pero ¿quién me habla? Milka Ramírez, doctor. Bueno, entonces, Milka dices, ¿no? Así es. Bueno, entonces, tu paciente varón, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene él? Él tiene 11 años. 11 años. Bueno, ¿qué le sucede? Doctor, él de repente se puso mal y lo llevaron al médico y le diagnosticaron diabetes tipo 1. Sí. La familia está muy angustiada, doctor, porque últimamente se ha puesto mal y mayormente porque le dijeron que su páncreas está totalmente muerto. Que ya nada más falta que se mueran unas celulitas y que ya poco a poco va a ir necesitando más insulina, pero se ha puesto mal seguido. Se descompensa muy su azúcar. Bueno, va a ser una fórmula buena para regenerar. Apenas es un niño, doctor. Exactamente. Él está en Estados Unidos, doctor, pero usted es mi médico de cabecera y yo le voy a enviar el tratamiento. Bueno, está bien. ¿Qué otros síntomas tiene? Bueno, propios de la diabetes, pero tiene algunos otros síntomas. No, solamente un poquito de ansiedad, doctor, por lo mismo de que frente a él dijeron todo eso y pues llora mucho de repente porque pues tiene miedo. Claro. Bueno, entonces también tiene miedo, ¿no? Está espantado, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver su fórmula. Sí, doctor, le agradezco mi ficción. No, que agradezco, con gusto. Bueno, vamos anotando que va a ocupar él. Utilizamos caña fístula. Herbas suecas. Castaña china. Noni morinda. A jengibre, vamos a utilizar a jengibre al filerillo. Bueno, esa es la fórmula para él. Caña fístula. Herbas suecas. Castaña china. Noni morinda. A jengibre. Al filerillo. Declamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Lo tiene que tomar, bueno, como agua de uso. Bueno, ahora suplementos. Suplementos es chicalote. Iscate también. Cardo rojo. Maitake. Nuevamente. Chicalote. Iscate. Iscate. Cardo rojo. Maitake. Bueno, de estas cápsulas. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. Me llamo Guadalupe Romero. Bien, adelante, Guadalupe. Te escucho. Gracias, doctor, por tomar mi llamada. Quiero pedir un gusto. Con gusto. Que le dé una fórmula para mi hijo. Sí. Mide unos 60 y pesa 65 kilos. Sí. ¿Qué la tiene? Lo que pasa, doctor, es que empezó un tratamiento de ortodoncia para moverle sus dientes de la parte de arriba. Y le pusieron brackets. Recientemente se ha estado golpeando mucho en los dientes de enfrente, en la parte de abajo, al momento de comer. Con los pubertos, donde no tiene brackets. Y a raíz de esos golpes, tiene fuertes dolores que le duran todo el día. Ya se tomó el medicamento y aún así no se le quita el dolor. Ya le hicieron radiografía, limpieza. Después de los golpes y los dientes no presentan roturas, no tiene infección, no tiene inflamación. Queremos pedirle una fórmula por lo mismo de la situación. Está muy nervioso y frustrado. Sí, no te preocupes. Con gusto. Por todo se enoja, se molesta. Pero principalmente es el dolor donde recibió los golpes. Como si vibraba por dentro. Y él comenta que el dolor se le recorre por todos los dientes. Él no padece de otras enfermedades y no está en otros tratamientos. Es todo, doctor. De acuerdo. Le hacemos su tratamiento para que ya no tenga ese problema ahí. De hipersensibilidad con... Con ese tipo de afección que causa tanta molestia. Bueno. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos raíz de china. Utilizamos encino. Mazagua. Hierba de la golondrina también. Pochote. Excelente. Pochote para esto. Mangle rojo. Buen raíz de china. Encino. Temazagua. Hierba de la golondrina. Pochote. Mangle rojo. Leclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Bueno, se hacen enjuagues, ¿no? Buches que le llamamos. Primero, enjuagarse la boca varias veces con el té. No se traga, no se pasa. Ya después toma un vasito y ya con los dientes ya astringidos o ya después de haber hecho los buches con el té, ya se pasa un vasito, ¿verdad? Una taza varias veces al día, por lo menos unas tres. Vamos con suplementos. Utilizamos propóleo. Utilizamos arcilla gris también, ¿no? Vamos a utilizar omega-3. Otra más. Sangregado. Bueno, menciono propóleo, arcilla gris, omega-3, sangregado. Bueno, pues una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Bueno, vamos a pedirle a Jade Rodríguez que nos platique acerca de esta planta chuchupastle, ¿verdad? Adelante, Jade, te escuchamos. Bienvenida. Bueno, pues vamos a seguir platicando un poquito de los usos y los beneficios del chuchupastle. Ya sabemos que se utiliza la raíz, que en ella vamos a encontrar la mayoría de las propiedades. También vamos a utilizarla porque tiene una cantidad increíble de enzimas digestivas, de mitenales y de vitaminas. Bueno, esta es una raíz muy completa que también podemos utilizarla para mejorar los procedimientos cognitivos. Es decir, mejorar la memoria, mejorar el aprendizaje. Aquellas personas que tienen olvidos constantes, que no saben dónde dejaron las llaves, o que les acaban de decir algo y que a los cinco minutos ya se les anda olvidando. Bueno, pues esta raíz es un alimento increíble, es una planta increíble para alimentar nuestro cerebro. Esta planta también la vamos a utilizar para aquellas personas que constantemente tienen problemas, infecciones virales o bronquiales, ya sea asma, neumonía o bronquitis, porque es una planta que le brinda un estímulo al sistema inmunológico y que gracias a su alta cantidad en vitaminas, nos va a ayudar a cortar resfriados y también nos va a ayudar a sacar esa frialdad que tenemos en el cuerpo, que hace que constantemente nosotros nos estemos enfermando. El chuchupastle es la única raíz que nos va a ayudar a regenerar los tejidos del hígado. Por una o por varias razones han sido dañadas por un consumo de medicamentos, de alcohol o de nicotina. El chuchupastle también nos va a ayudar a eliminar bacterias en el estómago. Porque tiene una alta cantidad, tiene una alta cantidad de enzimas digestivas. Regresamos contigo, Rodrigo. Bien, continuamos. Y platicábamos del chuchupastle, ¿verdad? Bueno, el chuchupastle, allí en esa región que nos menciona Jade, en la región de Chihuahua, es conocido como un curatodo. ¿Por qué razón? Porque es un estimulante del sistema inmunológico, muy fuerte, muy poderoso. De ahí su cualidad, su característica de panacea. Eso quiere decir cura todo, una panacea. Es muy buena, incluso para problemas digestivos, para problemas menstruales. Es una hierba cálida. Estimula la buena sudoración cuando la persona no puede sudar y se siente muy desesperada, intoxicada. Sobre todo lo utilizan allá para los vientos helados de la montaña rocosa. ¿Por qué razón? Porque les estimula la circulación. Ya ven que con el frío, la altura, todo eso, la circulación falla. Los riñones fallan. No, pero con esta planta ellos se la pasan de maravilla. Para todo tipo de molestia, utilice en serio el chuchupastle. Qué buena planta. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gracias a Jade por su participación. Gracias, Jade. Gracias por la invitación. Fue un gusto. Y nos despedimos con una frase de Aristóteles Onassis. Es en nuestros momentos más oscuros cuando más debemos enfocarnos en ver la luz. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.